de hecho tengo 81k que está bastante bien enfriamiento mal podría pillar esto ya que estamos porque lo quiero utilizar tarde o temprano cuando lleve una de saqueo lo que sea y vamos a ver qué misiones me quedan primero mapa modo mapa entonces tengo dos misión citas aquí que estas las tengo que desbloquear todavía hostia es verdad que estamos en esta parte ok entonces en la ciudad cua subterránea parece haber una misión no sé de qué ojalá hubiese filtros sólo para ver las misiones y tal o poder moverte entre las misiones secundarias y eso pero bueno tampoco es un drama vale vamos a aceptar entonces las misiones que hay por aquí no pero con esta gente a claro la tengo que repetir no perdona bla 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 todo esto ya lo he leído porque era el inicio vamos a ayudarlos viene acerca no sé qué se ha actualizado ok simplemente por aceptar la que estamos y eso era todo aquí creo que hay otra misión más puede ser que no parece haber otra misión por aquí a vales la que te da pascal si está ahí arriba por eso no me salió en el mapa cuál es esta misión quería preguntarte algo pacifismo bla 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 por la vida en la aldea aparentemente había que hablar con pascal después de todo esto no preguntar por la tienda los materiales sencillos son nuestra moneda todas las máquinas son iguales por lo que los sistemas tradicionales de adquisición capitalista no funciona nuestra economía se basa en un intercambio de materiales según necesidades es una lección que aprendimos de la historia humana fascinante no te parece hacemos hincapié enseñar a nuestros niños los distintos sistemas económicos deberías hablar con ellos si te interesa de verdad este tema se ha escuchado un ruido muy fuerte me ha asustado pero ha sido diver para no haber hola me preguntaba si podrías ayudarme con un pequeño proyecto me gustaría que recogierais y me trajeses cualquier información que encontréis en vuestros viajes sobre el mundo antiguo en serio porque espero poder usar los conocimientos que quedan del viejo mundo para mejorar la vida de los habitantes de la aldea también compartir lo que encontremos con vosotros claro nos ayudareis a ayudar gracias por favor enseñando cualquier cosa interesante que encontré vale aparentemente hay otra misión aquí chet 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 sube madre del amor hermoso te puedes controlar bien gracias ha costado parece divertido que estáis haciendo este chico es raro si le pregunté si quería una moneda de valor alto o bajo y dijo que quería la de menor valor en serio el chico tengo una moneda que vale muy poco y otra que vale mucho cuál de ellas quieres una de poco valor seguro sí porque es muy chula y muchas gracias es raro sí menudo tonto soy un tonto y muchas gracias este pequeño tal vez tenga un procesador matemático defectuoso quizá hay un cruz en sus circuitos lógico debería mirarlo por dentro curioso supongo que la cuestión es romper todos los núcleos madre del amor hermoso bueno no lo sé oh shit oh shit dios qué foco qué foco apaltado para que muera si tus circuitos lógico son tan avanzados porque te comportas así bueno creo que no tiene sentido seguir fingiendo es muy sencillo si finjo que prefiero las monedas de menor denominación la gente que me rodea se diverte tanto que me la siguen dando de este modo no sé qué ponía de este modo supongo que van dándole y dándole no es una importante elección cuanto más te toma la gente por encima más aprendes de su verdadera naturaleza pero que esto que entre nosotros de acuerdo necesito que sigan creyendo que soy un lerdo toma un poco de dinero para suavizar las cosas vale chip secuestrar v6 madre del amor hermoso núcleo de máquina 1 brazo mecánico 10.000 g mucha experiencia se ha actualizado que eso no quiere decir que se haya completado ok pues supongo que se continuará la misión en algún punto vaya así que vamos a darnos una vuelta vamos a darnos una vuelta quiere decir vamos a utilizar el teletransporte ya que puedes utilizarlo zeta modo mapa entonces a ver que más o menos a dónde tendría que ir esto es cosa subterránea que no sé qué misión hay ahí está la misión de la pareja errante que me gustaría ir a la entrada de la fábrica este es el destino actual pues supongo que hubiera la cosa subterránea primero e iré haciendo todas estas misiones que hay por ahí perdidas vamos a hablar contigo dame esto dame esto y dame esto las necesitas o sea básicamente para completar todas las misiones secundarias completas también todos los finales y para completar todos los finales tienes que mejorar también todas las armas al máximo así así que voy a tener que hacerlo a ver si veo que es demasiado grinde o voy a decir que le den por el culo y no lo voy a hacer o sea yo ya aviso pero si puedo pues tampoco va a ser un desastre y nada vaya se puede intentar vamos a viajar al centro porque no puedo viajar directamente a la parte inferior a ver qué misión hay porque no me acuerdo por favor gracias lo único que quería era esto ya sólo quería cerrar una cosa pero se me pone siempre a mitad de la pantalla porque este videojuego tiene el rollo de que en cuanto mueves el ratón el ratón ya se te queda dentro del videojuego o en cuanto pulsas el teclado lo que sea no entonces si yo le doy un clic ya se me queda el ratón dentro del videojuego y es totalmente horrible jugar a este videojuego con teclado y ratones bastante bastante extraño así que en fin la mayoría de veces no le hagan mucho caso al teclado y el ratón y tal la gente dice que este videojuego está fatal porteado bueno es que este videojuego no está pensado para jugarlo en teclado y ratón la mayoría de viejos no están pensados para ser jugados de este estilo vaya no están pensados imagínate jugar a kingdom hearts con teclado y ratones como no así no aquí ok hay una de esta curioso ok hay una de esta curioso ponerme aquí de nuevo tenemos compañía le saco unos cuantos niveles así que debería deberíamos estar bien vaya tengo la de saqueo pues han sacado un montón madre el amor hermoso me quieren reventar esto tiene auto cura tiene auto cura y pirateo y tal no era eso lo que quería saquear pero bueno no pasa nada esto sí madre mía de verdad que no tengo saqueo qué locura no quería hacer eso quería coger los objetos nada más pero núcleo de máquina vale al ser así vamos buzón de entrada nainez misión confidencial tu nueva misión es capturar miembros renegados de york no sólo han desaparecido sino que hemos confirmado su participación en conductas ilícitas incluido el robo de recursos de la resistencia hay que ponerlos bajo custodia lo antes posible es operadora 21 oh esto es una orden directa de la comandante de su reenvío está prohibido no no ¡Gracias! Ya está completada, supongo que hay una tercera de esta, pero interesante. Vale, aparentemente aquí hay otra misión, no sé de qué exactamente. Vamos a ver, modo mapa. Oh, vale, traidor de Yorha. Traidor de Yorha es muy muy fácil, hay que irse a la fábrica. No, esto es la... a ver, sí, a la fábrica, hay que ir para acá. Así que vamos a hacer traidor de Yorha. Es que de esto sí que me acuerdo porque básicamente lo hice en su momento. O sea, esta la empecé por lo menos en su momento. Así que, en fin, obviamente sé cómo avanzar algunas misiones y tal. Pero igualmente, vaya que es muy muy fácil. Simplemente tienes que ir a ese punto. Sin embargo, el rollo es que generalmente te lo planteas como un... Vamos a ver qué podemos encontrar y tal, ¿no? Y te pones a buscar, a buscar. Es muy sencillo. En plan, en cuanto llegas ya sabes que es ahí más o menos. También es aquí y dice... Creo que era aquí. Yorha es muy fácil. Vale, suficiente. Hasta luego. Y ya está. Vale, pues eso. Ya ven que es hiper, hiper fácil, en verdad. O sea, con simplemente tirarte aquí, que la mayoría de gente igualmente no sabe que aquí te puedes tirar, ¿eh? Pero es un lugar que está medio escondido, vaya. Pero que igualmente, no sé, tampoco es para tanto. Simplemente vienes, te tiras y ya está. Podría continuar con lo de la pareja errante. De hecho, ya que estamos aquí, voy a continuar con lo de la pareja errante. Pero quiero ir haciendo misión por misión, simplemente para tenerlo más estructurado. Entonces, haré la pareja errante y haré la de traidor de Yorha, supongo. No sé hasta dónde llega traidor de Yorha, solo he hecho esta parte, juraría. Pero eso, simplemente para que lo sepan. Que me gusta más tenerlo de una manera un poco más estructurada. Porque misiones secundarias a la vez son medio historias, ¿no? Entonces, me gusta más hacerlo así. E ir completándolo así, ¿no? La pareja errante, dispositivo elaborado. Hay que recoger el objeto. No me acuerdo dónde estaba esta cosa, ¿eh? Uy, es verdad. No tengo que andar con nadie. Aquí no debería estar. Ahí no hay nada. Aquí no hay nada. No, había avanzado ya esta parte igualmente de esto. O sea, ahora mismo me extraña porque es que no sé dónde está. Puede estar abajo perfectamente también. Cabe la posibilidad. No creo que sea esto. Por ahí no creo que sea nada. Dentro de la fábrica no puede ser. Como mucho podría pensar en uno de estos sitios por aquí. Pero tampoco parece. Fucking weird. Voy a buscar. Misiones secundarias. Y el automata. ¿Cómo se llamaba esta? Pareja errante. Vale. Sube las escaleras después del punto de guardado. Y de frente en una esquina entre las vigas. Encontramos un objeto que estás buscando. A ver. Sube las escaleras. De frente. Vamos, vale, aquí. Vale. Gracias. Ahora que tenemos esto, podemos volver para allá. Y entonces se irán a la costa. ¿Era, no? Transporte. Aldea de Pascal. No. Sí. Gracias. Vamos a la aldea de Pascal entonces. Entregamos esto de nuevo. Sé que esta parte de la misión ya la había hecho. Soy el primero al que le molesta tener que repetirlo. Pero... No pasa nada tampoco. Hostia, necesito dinero para esta misión ahora que lo estoy leyendo. Me va un poco igual leer las guías de las misiones secundarias generalmente porque... En fin. Es que, no sé. Me gusta más hacer las misiones secundarias así muchas veces. ¿Cuánto dinero tengo? 45k. Me cago en Dios. ¿He pescado algo? Creo que no. Pero igualmente puedo vender muchas de estas cosas. Por ejemplo, los botiquines no los voy a utilizar nunca. Y secuestrar tampoco. Madre mía. Tengo un poco de secuestrar, ¿eh? Igualmente estas las únicas que valen generalmente son las que tienen el rombito. De resto, generalmente puedes comprar luego y lo que sea. Vale. Bajamos aquí. Hablamos con los guapos. Les damos esto. Se marchan. Subimos un poco por aquí. Creo que hay que transportarse. O sea, da un poco igual a donde te transportes porque... La misión continúa igualmente. Juraría. Es decir, en cuanto ya dejas de verlos, creo que se teletransportan a este sitio. Para que continúe la misión. Así que me voy a transportar directamente a este sitio. Que es la costa de la ciudad negada. Que es a donde se van a mover. Van a estar por aquí cerca. Así, llegamos antes y simplemente tenemos que ir para allá y completar esta misión sin problema. Ahí está. Actualizada la pared gerrante. Y ahora están básicamente ahí, en esa esquinita. O ahí. Allí, en esa esquinita. A ver. Voy a tener que hackear a este para matarlo. Porque si no, no me van a dejar hablar con ellos. Por tener un enemigo cerca. A ver. Hola, ¿os acordáis de nosotros? Me salvasteis hace un tiempo. Gracias de nuevo por vuestra ayuda. Siento pediros esto, pero si tenéis tiempo volvemos a necesitar vuestra ayuda. No vuelvas a pedirles ayuda. Pero, ¿qué sucede? ¿Necesitáis más piezas para repararos? No aceptaré. Deja de lado el orgullo, idiota. Necesitamos ayuda y lo sabes. Ya, pero... Pero, ¿por qué eres siempre tan cabezota? Deja que me ocupe yo de esto. Sí, necesitamos vuestra ayuda, pero no para encontrar piezas. Intentamos huir cruzando el mar. Anda, ¿y cómo lo vais a hacer? Alguien de la resistencia se ha apiadado de nosotros y se ha ofrecido a ayudarnos. La gente lo llama el liberador. Sin embargo, no trabaja gratis. Seré sincera, necesitamos 50.000 G para que nos preste su servicio. ¿Los donaréis a nuestra causa? Toma. ¿Lo haréis? Muchas gracias. No sé qué decir, no merecemos tanta generosidad. Os prometo que os lo devolveremos algún día. Acabo de ver que parece ser que por aquí se puede subir. Curioso. Nunca, nunca había visto esto. Y supongo que hay un cofre por aquí. Perlas negras. Fer. Mola. Vale, pues ahora... Vuelvo a hablar con ellos. Vale, a ver. Me tengo que alejar para que se actualice la misión. Un momentito. No sé si con esto es suficiente. Me saldría como actualizándose la misión. Vale. Todavía no. Creo que en verdad puedo hacer un teleport. Puedo hacer un teleport sobre cualquier sitio y luego volver aquí haciendo otro teleport. Y debería estar bien. Voy al bunker mismo. Está un poco igual. Haces transporte, transporte y ya está. Nos dan una cosa bastante interesante. Hay algunas misiones que son como súper... No te dan nada. Por ejemplo, la de la chica perdida, que es la que está aquí arriba. Que es la chica que tienes que salvar al desierto. Te dan lazo rosa y lazo azul. Que en verdad creo que no hacen nada. Ya está actualizada. Gracias. Le ha costado. Vamos entonces a la ciudad negada. Costa de nuevo. Gracias. Tengo mucho interés por saber que hay en los ascensores estos donde hay máquinas que se explotan a sí mismas. No tengo ni idea de ello. O sea, no tengo ni idea. A lo mejor hay algún rollo de máquinas en alguna misión secundaria. No lo sé. Pero tengo muchísimas ganas de ver que hay dentro. Porque me parece súper, súper interesante. O sea, hasta ahora no... No sé. No he chequeado nada más que el mundo que te da el videojuego, verdaderamente. Así que... Me mola que sea así. Vale. Pues vamos para acá. ¿Está aquí abajo? Vale. A ver. Esos deberían contar cómo estar en batalla. Y ahora sí que podría hablar, creo. ¿No? Ok. El otro no debería contar. ¿Estás bien? ¿Qué ha ocurrido? El liberador nos atacó. Pretendía estafarnos desde el principio. ¿Qué le ha pasado a la mujer que iba contigo? Salió corriendo. Intentaba hacerte señuelo para mantenerme a salvo. Por favor, tenéis que ayudarme a encontrarla. Gracias. Aquí tenéis su biocódigo. Servirá para encontrarla. Vale. ¿Qué le ha pasado a la mujer? ¿Qué le ha pasado a la mujer? Guardamos transporte y vamos a la... A ver. Sí, a la zona de atracciones, supongo, ¿no? Es que en verdad solo tiene un punto de guardado, que es la zona de atracciones, ahora que lo estoy pensando. Lo cual en verdad creo que es suficiente, lo que pasa es que está en un sitio un poco raro. Yo lo hubiese puesto, yo que sé, al lado de la fuente o algo de eso, ¿no? Que es como la parte inicial y puedes dirigirte si quieres hacia la aldea de Pascal, hacia la derecha que es el parque de atracciones o hacia el fondo. Pero no sé. No se ve lo suficiente el bicho. Venga, ahí. Ahí está bien. Entonces, hay que venir por aquí... Recuerden que aquí hay una tienda, por si quieren comprar cosas. A todas estas... Esta cosa es muy importante. Sé dónde hay. Hay una aquí, hay una... Oh, recuerdo ver otra, tío. No me acuerdo dónde está, pero sé que hay una aquí y recuerdo haber visto otra. No voy a aceptar esta misión, voy a ir directamente a la otra que está aquí fuera. Pues más que obvio. Que no veo nada, tío. ¿Estoy yo ciego o qué pasa, tío? No sé. Debo estar ciego. Vale, a ver. El sitio más o menos obvio... Yo diría que es por aquí, ¿no? Que no lo parece. Ok, aquí. ¿Estás bien? A ver, has recibido daños, pero no es que no puede arreglarse. Alerta, se requiere aleación de memoria para reparar esta unidad. Espera aquí, ¿vale? Te traeré lo que necesitas en cuanto pueda. De hecho, ya la tengo. ¿Pascal? ¿Qué hacéis aquí? Me preocupaban los dos androides que estaban en nuestra aldea, así que decidí salir a buscarlo. Mientras lo hacía, me di cuenta de que una de sus señales se había debilitado de repente. Tienes los materiales que necesita, ¿verdad? Si es así, dámelos y lo repararé. Hecho. ¿Pasa algo? Esta androide es femenina. Tú eres masculino. ¿Podría cerrar los ojos hasta que acabe? Ah, claro. Vale, vale. Cerraré los ojos. Tiene una venda. Perfecto. Pondré esto por aquí, remendaré esta zona y ya está. Uf, ya debería estar bien. Gracias por ayudarme. ¿Sabes algo de mi amigo? Está bien, no te preocupes. ¿Estás viva? Menos mal. Ah, lo siento. Debería haber sido más fuerte. Uy. Me acabo de dar cuenta de que estaba el volumen puesto. He estado leyendo nada más, que tampoco es el mayor drama. Pero, en fin, tendré que bajarlo cuando esté editando o algo. Lo siento, debería haber sido más fuerte por ti. No te preocupes, estás a salvo, que es lo que cuenta. Siento haberte cargado con esto, de veras. No pasa nada. Sin embargo, ¿qué eres ahora? Ahora supongo que intentaremos buscar algún lugar seguro. ¿Y después qué? ¿Seguir sufriendo la persecución de nuestros antiguos amigos y el acoso de las máquinas? No puedo más. Pero, si esto va a ser mi vida, prefiero volver a la resistencia. Si no formateamos y reiniciamos nuestras memorias, seguro que Nemona nos dejará volver. Pero si lo hacemos, olvidaré lo que siento por ti. Y si no, a la larga acabaré odiándote. ¿Es que no lo entiendes? Incluso si me formatean, sé que volveré a enamorarme de ti. ¿Nos ayudaréis una vez más? ¿Podéis borrarnos la memoria y devolvernos el campamento de la resistencia? Supongo. Gracias, ¿puedes empezar conmigo? De acuerdo. Es un poco triste esto, tío. Formateo completado. Completado. Se reiniciará en un rato. ¿Lista? ¿Eh? No, no hace falta. ¿Qué? El formateo ha sido perfecto. No esperaba menos de un último modelo de Yorha. ¿Pero qué? ¿No lo entiendes? Somos demasiado débiles. Por eso sabía que tenía que convertir a uno de nosotros en un modelo de combate. Así ya no tendremos que volver a huir. Pero no puedo hacerlo sin un reinicio completo del sistema y necesitaba que lo formatease. Ahora puedo fortalecerlo. Mientras estoy en ello, le borraré esa actitud sentimental hoy. Necesito a alguien más fuerte en mi vida. Venga, no me mires a un sí. Es la sexta vez que lo formateo y nunca ha pasado nada. No sé si esto es suficiente para agradeceros lo que habéis hecho, pero aceptadlo, por favor. Qué cabronada. En cualquier caso, será mejor que nos vayamos. La próxima vez que voy a ir a este será increíble. ¿Nainez? ¿Qué acaba de pasar? A veces las mujeres pueden dar mucha miedo. Ya veo, lo tendré en cuenta. What the fuck, dude. What the fuck, dude. En fin. Da un poco de asquipi, pero bueno. Tenemos Hola, por cierto. Que Hola creo que es la que lanza el rayo así, ¿no? Hola. Genera una potente onda de choca al golpear el pod contra el suelo desde gran altura. Oh no, le ha hecho daño. Está guay, en verdad. Creo que Hola es bastante decente. Si se mezcla sobre todo con espejismo. Tiras primero espejismo, luego Hola. Incluso puedes tirar primero también lento. Entonces utilizas lento, utilizas espejismo y luego Hola. Y es un meme. O sea, la idea sería hacer esto. Tiras lento. Tiras espejismo. Contra los que estén aquí. Oh, se va, bueno. Y luego tira Hola ya. En plan para lo que quede. Puede... Lo que quiero es que no le dé a aquel bicho. Vale, gracias. Porque si no, luego no puedo aceptar su misión. Que le he hecho bastante daño, por cierto. Tengo que mejorar pods a todas estas, pero no me acuerdo que necesitaba exactamente para ello. Vamos a teletransportarnos porque... Bueno, de hecho deberíamos empezar esta misión, pero quiero terminar la del traidor de Yorha, así que vamos a ello. No sé, por lo que estoy leyendo aparentemente ahora que hay que ir sobre Engels, el Goliath este. ¿Es Goliath? O sea, no creo que sea Goliath tanto... ¿En serio? ¿En serio? Vamos a acabar con los pesados estos. Voy a intentar reparar algunos de sus circuitos, ¿por qué? Para aprender más cosas sobre las máquinas, ¿no crees que vale la pena probar? Si tú lo dices, necesitaré un tornillo pristino para completar la reparación. Quizá hay algunos de los restos de otros enemigos. Pod, localiza a los enemigos relevantes. No quiero hacer esta misión, pero bueno. Vale, aceptamos el examen de máquina, pero lo que voy a hacer es subir. Vale, vamos por aquí. ¡Oh! ¿Qué? He ignorado totalmente las escaleras. Vale, aparentemente aquí no hay nada, así que para lo del traidor de Yorja voy a ir para allá. Primero. Porque estaba leyendo una guía y aparentemente primero hay que ir allá al... a donde conseguimos las armas para enfrentarnos a los oleads. Lo cual en verdad me parecía súper extraño, pero dije... yo qué sé. Tendrá algo, supongo yo. No lo sé. No lo sé. Y como no tengo ni puta idea, sinceramente voy a subir por aquí y si incluso subiendo por aquí no encuentro nada, pues no sabré cómo continuar. Vale. Pero... no sé. Debería... o sea, es que luego dice que... bueno, ahora no puedo leerlo, pero... Luego dice que básicamente te encuentras enemigos. O sea, te encuentras a la comandante de esta gente encima del Goliath. Vale. Voy a hacer por aquí, cruzar este puente. Vale, y aquí... vale, vale. ¿Ven? Aquí hay... Vamos a probar a hacer esto. Bueno, el espejismo lo he fallado, pero... Pero ven el... ven el punto de hacer un combo de tres, ¿no? Au. Lo único que hay que hacer aquí en verdad es girar. Vale. Soy trash. Vale, este es mucho más fácil. Vale. Son dificilillas. Rip. Hombre, me dan penita, la verdad. Vale. ¿Qué es lo que hay que hacer? 2, 2B, 6, 4B 確認 逃亡ヨルハ機械の元隊長8B 推奨 捕捕 お前たちがやったのか お願い 抵抗しないでください うるさい 何も 何も知らないくせに 報告 機械8Bは 音楽 音楽 動物 音楽 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 なんて言いかに 音楽 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 Vale, vamos a averiguar cosas entonces. Gigantesca esa cosa, tío. Vamos al campamento de la resistencia. A ver qué nos cuenta ella sobre el caso. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudar? Teníamos que comprobar algo contigo. ¿Qué puedes decirnos a los soldados de Jerja que te robaban suministros? Es la primera noticia que tengo. Guardamos los suministros en varias ubicaciones, pero por lo que sé no falta nada. Entiendo. Bueno, gracias. No. Bueno, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder, me falta bastante Aquí me faltan cuatro gomas naturales Que no sé dónde se encuentran Y aquí dos aguas puras Este es el de misiles Que es el que menos me interesa Este es el láser Que es el que más me interesa Vamos a ver dónde encontrar gomas naturales Goma natural ni el automato En la entrada Desde los ascensores hasta la puerta No hace falta recargar Que hay que recargar la zona Para que aparezcan los objetos Se puede encontrar en la zona del desierto Se te da como recompensa Por completar misiones Se vende en la tienda De la máquina del parque de atracciones Cuando está en estado zombie Curioso Bueno, si es en la entrada de la fábrica y tal No debería ser muy difícil Desde los ascensores hasta la puerta No sé, lo buscaré más adelante supongo De momento tampoco tengo Extremo interés en mejorarlo ni nada Vaya, pero Así que me gustaría hacerlo cuanto antes Vamos a seguir con la misión del Goliath Entonces